¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Coración de la gente, el Cristo de su montaña, el cerro de Jujer. Coración de la gente, el Cristo de su montaña, el Cristo de su montaña, el cerro de Jujer. Coración de la gente, el Cristo de su montaña, el Cristo de su montaña, el cerro de Jujer. Coración de la gente, el Cristo de su montaña, el Cristo de su montaña, el cerro de Jujer. y mi cueva atrás ¡Sí, señor! ¡Vuelvo para saberlo! ¿Donde me hallas con quien me andarás paseando? Presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas ¿Cómo? Por ti preguntándolo ¿Dónde me hallas que andabas en la tierra a la Michoacana? Que de la piedad viajabas con rumbo a la Guacana te vieron cuando pasabas ¿Qué es lo que me ha abusado? ¿Qué es lo que me ha abusado? Y saber dónde está, por qué me la está regalando Y darle que no hay un salvo ayuntamiento Y saber dónde está, por qué me la está regalando Y darle que no hay un salvo ayuntamiento Y decirle adiós Y no hay un salvo ayuntamiento Y dime que vuelves cuando me vuelve a dar amor Y no hay un salvo ayuntamiento Y dime que vuelves cuando me vuelve a dar amor Y no hay un salvo ayuntamiento Y no hay un salvo ayuntamiento Y no hay un salvo ayuntamiento Y que vuelves cuando me vuelve a dar amor Ven a ver, me consente de ver, sin decirle adiós. Ay, goleina, dicen que el juez me viene como a mi lado, a mi temprano, ay, goleina, dicen que el juez me viene como a mi lado. Ay, goleina, dicen que el juez me viene como a mi lado, y eso es, mi gente, claro que sí, un placer, un placer por ahí con los tempranos, se me salen cargando, mi gente hermosa, uno preguntándole por aquí a la parejita de enamorados si están por ahí listos, de una vez, o avanzamos por ahí con otra conciencita, otra temprana.